Está unido aliada, no ha querido escucharme. No es culpa de todo lo que le ha pasado a Gabriel. Carlos, ¿y por qué no se lo cuentas? Todo es el momento de contarle la verdad. No, no, ahora mismo no puedo. O sea, hablarle ahora de otra mentira. Y encima una como esta. Carlos, tú tampoco lo sabías. Además puede ser un consuelo para ella saber que te tiene como padre. Carlos, escúchame. Tú no eres culpable. Los dos sois víctimas. Porque en una vida llena de mentiras. Es que es una niña perdida. Es que se ha dado cuenta que todo lo que creía ha dejado de ser verdad. Yo no sé cómo ayudarla. Ya sabes que a mí todos los temas estos de esta, que no me vienen bien. Miguel me ha dicho que su hermano está muy arrepentido. Y bueno, no tiene más opciones que tu defensa. ¿No vas a ayudar a Miguel? Sí, a Miguel sí, pero que yo no soy la persona más indicada. Pero claro que lo eres. Pero si eres el único que puede ayudar al hermano de Miguel. Bueno, de hecho yo le he dicho a Miguel que... que venga aquí a hablar contigo del tema. ¿Qué has hecho o qué? ¿Qué querías? Es una cuestión de humanidad. ¿Podemos ahorrarnos el teatro? Le doy las gracias por declarar a mi favor. Pero sé que no lo hizo por mí. No te equivocas. Lo hice porque me lo pidió mi hijo. Y por eso necesito proponerte una tregua. Ana, mi familia está sufriendo mucho. Carlos y Mónica son lo único que me queda. Y me he dado cuenta de que tengo que cambiar si no quiero perderles a ellos también. Y por eso mismo estoy aquí. Para decirle que se busque otra carnicería. ¿Pero a qué viene esto? ¿Qué delito cometido yo contra usted? Esta mañana le damos uña y carne. Esta mañana yo no sabía que estaba tratando con un rojo desagradecido. Pero ahora ya sabemos dónde estamos. Y hasta aquí llegó el pisuerga. Mire. Aquí está todo lo que nos debe. Espero que tenga un puntito de decencia y nos pague esto hoy mismo. Asustado estoy yo desde que ha aparecido un inspector de trabajo preguntando cuántos trabajamos aquí y cuáles son nuestros beneficios como socios. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Y qué tiene que ver eso con ETA? A ver, Miguel me ha pedido que defienda a su hermano. El imbécil de Garrido se ha enterado y se ha encargado de difundirlo por ahí, por todas partes. ¿Garrido ha mandado la especial? No, Garrido lo que me ha mandado es el mensaje de que no me meta donde ahí no quiere. Me cago en la madre que parió a Garrido. Es mi casa entera. Están preparando algo muy gordo, Miguel. Yo no quiero que se derrame más sangre. La lucha armada ya no tiene sentido. Ya, pero tú me has dicho esta mañana que aquí no te puede significar. Bueno, pues ten cuidado, por favor. Lo sé, lo sé, pero tengo las manos atadas y no puedo hacer nada para evitarlo. Escúchame, lo acabo de oír. De momento no le puedes contar nada a nadie hasta que no investigue más. John, cuéntamelo, por favor. Se está preparando otro gran atentado en Madrid. Sé que he cometido muchos errores y que crees que no merezco perdón, pero... Pero también sé que nos une el dolor, Carlos, en la preocupación por Mónica. Solo juntos podremos sobrevivir a todo esto. Carlos, necesito que me perdones. Créeme, voy a cambiar. Haré lo que sea necesario, pero no puedo perder otro hijo.